Cristo vino y su pueblo se llevó, no hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Bueno, gloria a Dios, entramos con el tema, gloria a C, el nombre de Jesús, para quien es, para quien es el Evangelio, verdad, es una pregunta, es una pregunta que nos debemos hacer nosotros, es una pregunta que se puede hacer usted en su casita, donde usted ande, para quien es el Evangelio, es para mí, es para usted, es para el amigo, es para el inconverso, el que anda en tinieblas, aquel que anda perdido, aquel que anda como el hijo pródigo, también para él, para todo mundo, dice la palabra de Dios, voy a introducir esta palabra, Juan 3, 16, dice que de tal manera, amó Dios al mundo, que entregó a su único hijo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, hermano, lo entregó al sacrificio, a la muerte, lo entregó como sacrificio vivo, para que nosotros pudiéramos ser salvos, de tal manera, amó Dios, y lo sigue amando al mundo, hermano, usted, para quien es el Evangelio, para todos, para todos, hermano, Dios bendiga a mi esposita, ahí en casita, verdad, entonces, para todos, hermano, es el Evangelio, dice, en el versículo, en Proverbio 11, 30, vamos a ver, vamos a ver, que dice, Proverbio 11, 30, gloria a Dios, el que gana almas, es sabio, el que gana almas, es sabio, no dice, el que tiene un título, no dice, el que estudia, 20 años de teología, no, dice, que el que gana almas, es sabio, como hago yo, para ganar almas, el alma, hermano, el alma, es lo más grande, que un ser humano, puede tener, es lo más grande, por eso, Dios, entregó a su hijo, para, y lo mandó a la tierra, morir, hermano, por, porque él sabe, lo precioso, lo grande, lo maravilloso, lo que vale una vida, hermano, cuánto vale una persona, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hermano, amigo, cuánto vale usted, para Cristo, usted se ha puesto a pensar, que Jesucristo murió por usted, Jesucristo, con todo, con todo, con todo, él, con todo el amor, con todo lo que iba a sufrir, porque él sabía, lo que, lo que se llamaba, verdad, a lo que se enfrentaba, ir a ser clavado a sus manos, sus manos, sus pies, y ser avergonzado, ser, hermano, golpeado, vituperado, hermano, él sabía lo que se iba a enfrentar, pero él sabe también el valor que tiene tu vida, él sabe el valor que tiene la vida de un ser humano, hermano, muchas veces, todos los días, hay accidentes, hay peligro en las calles, hermano, ¿por qué? porque el enemigo, hay un trabajo que el diablo está haciendo, hay un trabajo que el diablo quiere estorbar la salvación del ser humano, quiere estorbar, hermano, y él quiere que la gente se pierda, pero Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra de Dios en Juan 10, hermano, 10, que el diablo vino a robar, a matar, a destruir, pero Dios, pero Dios, ha venido para tener, para darlos vida, y vida en abundancia, cuando el ser humano, cuando la persona, cuando una persona, se rinde su vida a los pies de Cristo, y viene y reconoce, que él es pecador, y se arrepiente, hermano, hay un cambio trascendental en su vida, hay un cambio de 180 grados, hermano, donde el ser humano es cambiado, donde el ser humano, cualquier pecado que haya hecho, es borrado, por la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado, y de todo mal, por eso es que dice, el que gana almas, es sabio, es sabio, Dios bendiga a todos los hermanos, amigos, católicos, evangélicos, que nos miran por internet, ahí en Youtube, ahí Dios les bendiga, declaro milagros, maravillas, sanidades, a través de esta grabación, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, ahí provisión, las deudas se cancelan, ocurren cosas extraordinarias, en este momento que tú estás escuchando, esta palabra, está ocurriendo cosas, que ojo no vio, ni oído, escuchó, porque alguien poderoso está en este lugar, alguien grande y maravilloso, está conmigo, acompañándome, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, y ese grande y maravilloso, es el Espíritu Santo, que no nos abandona nunca, hermano, que alabado sea el nombre de Jesús, que está siempre ayudándonos, para que nosotros podamos esforzarnos y seguir adelante, 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 porque siempre, alabado sea el nombre de Jesús, Él nos da la victoria, el Señor Jesucristo, y el Evangelio, hermano, ¿para quién es? Es para usted, hermano, es para usted que me está viendo, que me está sintonizando a través de cualquier medio, ahorita mismo, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro bendición sobre su vida, en el nombre de Jesús, gloria a su nombre, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que vive y que reina para siempre, gracias, Señor Jesús, a su nombre, gloria, Dios mío. Uno de los gozos más grandes, que podemos tener como cristianos, hermano, es de llevar a alguien a Cristo, piénsalo tú y yo, podemos ser los instrumentos de Dios, en la salvación de otros, hermano, ¿quién puede tener el privilegio de llevar a otros a Cristo? A Cristo, hermano, que gloria sea el nombre de Jesús, cualquier creyente, hermano, no es, cualquier creyente, no es el deber de unas cuantas personas escogidas, Dios llama a cada cristiano, a testificar por Cristo, y a cada cristiano puede ganar alma, el Señor Jesús dijo, vení en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres, yo los haré pescadores de hombres, mire, Mateo 4, 19, mire, pescadores de hombres, es algo maravilloso, vení en pos de mí, Dios te está llamando, hombre, mujer, joven, Dios te está llamando para que seas pescador de hombres, gloria sea el nombre de Jesús, cada alma humana vivirá para siempre, hermano, vamos a vivir para siempre, vivirá para siempre, cada alma del ser humano, uno de dos lugares, hermano, en el cielo o en el infierno, gloria sea el nombre de Cristo Jesús, uno de los dos lugares, si usted rechaza la palabra de Dios, hermano, si usted le da las espaldas a Dios, ya sabe el castigo que le espera en el futuro, hermano, porque cada alma humana vivirá para siempre, en uno de los dos lugares, hermano, que están destinados para todo ser humano, hermano, o sea que el Señor no ha hecho el infierno para el hombre, pero el hombre que escoge darle la espalda a Dios, el hombre que rechaza a Dios, hermano, la misma palabra lo condena, Dios no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, gloria sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, entonces, gloria sea el nombre de Jesús, el Señor te dice, vení en pos de mí, os haré pescadores de hombres, es un llamado que el Señor nos hace a todo ser humano, a todo creyente, hermano, a todo aquel que ha sido disipulado, todo aquel que ha hecho su confesión de fe, el que ha entregado su vida a Cristo Jesús, no el que tiene una religión, sino aquel que ha nacido de nuevo, hermano, el que ha nacido de nuevo, alabado sea el nombre de Jesús, tiene, alabado sea el nombre de Jesús, la preparación, la preparación para llevar almas al Señor a los pies de Cristo, para poder decirle a las personas, porque tenemos que llevar correctamente, predicar el Evangelio correctamente a como esté escrito, hermano, y hablarle personalmente a las personas a como dice su palabra, gloria sea el nombre de Jesús, Jesús, el que cree en el Hijo, dice la palabra de Dios, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios, está sobre él, Juan 3, 36, gloria a Dios, Dios da tanto valor a las almas de los hombres, que envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para que muriera en la cruz, a fin de que los hombres pudieran ser salvos, que envió a su Hijo, hermano, para que pudieran ser salvos, cuando comprendamos cuán preciosas son las, todas las personas para Dios, haremos todo lo posible, por ganar almas para Cristo, cuánto vale una alma, hermano, cuánto vale una persona, por eso debemos orar por las vidas, oremos orar, interceder, el primer intercesor que tenemos es el Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, dice, alabado sea el nombre de Jesús, en esta lección aprenderemos cómo llevar a otro a Cristo, como debemos usar la palabra de Dios, debemos usar la palabra de Dios, para ganar almas, hermano, debemos saber usar la palabra de Dios, así como un médico no da la misma receta a cada paciente, así el mismo versículo no suplirá la necesidad de cada persona, tú debes tener un buen conocimiento fundamental de la Biblia, fundamental, ¿verdad? básico, los fundamentos como cristiano, alabado sea el nombre de Jesús, en nuestra última lección, ¿verdad? gloria sea el nombre de Jesús, debemos tener también, dice, el poder de Dios, Hechos 1, 8, Hechos 1, 8, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último, de la tierra, gloria sea el nombre de Jesús, en el día de Pentecostés, los discípulos, vemos que fueron llenos, llenos del Espíritu Santo, Pedro se puso de pie, y predicó en el poder del Espíritu Santo, y cerca de 3.000 personas, se salvaron, hermano, rindieron su vida, a los pies de Cristo, hoy en día, hermano, muchos están rindiendo su vida, a los pies de Cristo, se están salvando, hermano, porque ya no aguantan el mundo, ya no aguantan el pecado, donde están sometidos, ya no aguantan, hermano, estar con esa conciencia, que los está torturando, con esa conciencia, que les está diciendo, es malo, lo que se está haciendo, está robando, está adulterando, está fornicando, está haciendo cosas malas, estás haciendo algo malo, estás odiando, y está haciendo algo malo, entonces Dios está ahí, te está diciendo, no debes hacer eso, no, y entonces muchas personas, se están convirtiendo, al Señor, me gustó, verdad, gloria a ser, el nombre de Jesús, de paso, verdad, el programa de ayer, estaba muy bonito, verdad, mi hermano, Ramón Castro, estaba bonito, el programa de ayer, entonces, hoy en día, cada creyente, viene al Espíritu Santo, morando, tiene, hermano, tiene morando en él, el Espíritu Santo, lo tiene, morando en su vida, en su corazón, en su mente, hermano, es el Espíritu Santo, quien convence, a la gente de pecado, es el Espíritu Santo, quien muestra, a la gente, la necesidad, de un salvador, y es el Espíritu Santo, quien le revela, a Cristo, pídele a Dios, que te llene, del Espíritu Santo, para que tú puedas, ganar almas, eficazmente, tenemos que estar llenos, tenemos que estar orando, tenemos que estar, pidiéndole ayuda, al Espíritu Santo, para que nos asiste, hermano, para que podamos, poder llegar a la gente, poder llegar a las personas, y decirle, que hay un Dios, maravilloso, y grande, que tiene poder, de salvación, de cambio, de sanidad, de liberación, hermano, entonces, para todo, es el Evangelio, hermano, gloria a Dios, gloria a ser, en nombre de Jesús, dice, debemos dar, el Evangelio, a la gente, hermano, el mensaje, del ganador de almas, es el Evangelio, la palabra Evangelio, quiere decir, buenas nuevas, y las buenas nuevas, son que Cristo murió, por nuestros pecados, y resucitó, para ser nuestro Salvador, viviente, porque Él está vivo, el apóstol Pablo, escribió, además, os declaro, hermano, el Evangelio, que Cristo murió, por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó, al tercer día, conforme, a la Escritura, primera de Corintios, 15, 1, 3, 4, entonces, Cristo murió, por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado, y resucitó, y está con nosotros, hermano, todos los días, de nuestra vida, alabado sea el nombre de Jesús, hay cuatro verdades básicas, en el mensaje, del Evangelio, hermano, primero, la realidad, del pecado, Romanos 3, 23, dice, por cuanto todos, pecaron, y están destituidos, de la gloria de Dios, la, número 2, la pena del pecado, dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado, es muerte, más la vida, de Dios, es vida eterna, en Cristo Jesús, número 3, Cristo pagó, la pena, hermano, Cristo pagó, por nosotros, la sangre de Cristo, nos limpia, de todo pecado, y de todo mal, debemos recibir a Cristo, número 4, recibir a Cristo, Romanos 10, 9, dice, cerca de ti, verdad, está la salvación, Romanos 10, 9, gloria sea, en nombre de Jesús, que si confesare, con tu boca, que Jesucristo, es el Señor, y creyere, en tu corazón, que Dios, le levantó, de los muertos, serás salvo, porque con, el corazón, se cree, para justicia, y con la boca, se confiesa, para salvación, gloria sea, el nombre de Jesús, gloria a Dios, alabado sea, el nombre, del Padre, entonces, tenemos las cuatro, verdades, del Evangelio, hermano, hay cuatro, verdades, básicas, es el pecado, la pena, del pecado, número 2, número 3, Cristo pagó, la pena, Cristo pagó, el precio, y número 4, debemos, de recibir, a Cristo, hermano, fija, estas verdades, firmemente, en tu mente, porque las usarás, para ganar almas, para Cristo, gloria a Dios, estas verdades, como guiar a una persona, a Cristo, alabado sea, el nombre de Jesús, enséñale, que es el, que es el, es pecador, que el es pecador, versículo, clave, Romanos 3, 23, gloria a ser, el nombre de Jesús, si, dice la palabra, Lucas 13, 5, si no, os arrepentís, todos pereceréis, igualmente, Romanos 3, 23, por cuanto, pecaron, y están, destituidos, de la gloria, de Dios, alabado sea, el nombre de Jesús, antes que una persona, pueda ser salva, tiene que darse cuenta, hermano, de que es pecadora, y desea abandonar, sus pecados, el Señor dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis, igualmente, Lucas 13, 5, sabe que, que el Señor Jesús, cuando habló, con la Samaritana, le dijo, pues, que le pidió agua, primero, para entablar, una relación, es un ejemplo, vivo, un ejemplo, como podemos, llegar a una persona, y hablarle, hermano, de las maravillas, de las buenas nuevas, del Evangelio, como, llegó Jesús, a esta persona, a esta mujer, y le dijo, dame agua, y como tú, siendo judío, me pides agua, porque entre los judíos, los samaritanos, no se llevaban bien, hermano, pero el Señor, llegó, para darle salvación, a esta mujer, y le dijo, eh, da ya, trea a tu marido, le dijo, trea a tu marido, y, para que, no, le dijo, yo no tengo marido, usted ya ha tenido, has tenido 5, le dijo el Señor, verdad, el que tengo ahorita, no es mi marido, le dijo ella, pero el Señor, le reveló, su pasado, el Señor, hizo algo, extraordinario, y hizo una, gloria a ser, el nombre de Jesús, una declaración, que la mujer, pues, en determinado momento, dijo, este es, es profeta, alabado sea, el nombre de Jesús, yo te digo, hermano, que hay que entregarle, tu vida a Jesús, hoy es el día, aceptable, hoy, es el día, porque hay gente, que dice, mañana, después, yo reconcilio, después, yo lo acepto, después, yo me voy a poner a cuenta, pero quizás, ya es muy tarde, porque, quizás, ocurre una tragedia, quizás, se, bueno, se fue, se fue, y murió la persona, lamentablemente, verdad, así es que, vamos a una pausa, para escuchar, verdad, una melodía, verdad, para nosotros, que nos gocemos, hermano, y usted en su casita, en el nombre de Jesús.